Ya salió la mamá negra, cabalgando en su corcel La axanga va adelante, su comitiva detrás Hay repique de campanas y sonar de camaretas Todo el pueblo está de fiesta, hoy día de las Mercedes Cotopaxi, Chimborazo, Tunguragua Amigos televidentes, bienvenidos a compartir un programa más de Ecuador Multicolor Ahora nos encontramos en la ciudad de La Tacunda para disfrutar de la comparsa de la mamá negra Un personaje que es elegido a través de una comisión especial de esta ciudad Conocer su historia, conocer sus tradiciones El apoyo que tiene de amigos, familiares y diferentes personajes e incluso de las autoridades En este momento vamos a continuar y a disfrutar de este desfile pluricultural aquí en Ecuador Multicolor La mamá negra es la principal fiesta folclórica de carácter nacional que ha trascendido las fronteras patrias Y ahora es una fiesta reconocida universalmente El personaje de la mamá negra que represento el día de hoy por decisión ciudadana de los latacungueños Es la fiesta que identifica a los latacungueños Es una de las costumbres más ancestrales que tiene el folclor ecuatoriano y latinoamericano La fiesta que celebramos ahora en el mes de noviembre En 1963 del siglo pasado Cuando un grupo de latacungueños residentes en el centro de la ciudad En el denominado barrio centro Decidieron hacer una réplica de la fiesta de la mamá negra Que se celebra normalmente en el mes de septiembre Y que tiene relación con una costumbre española o sea europea Africana, ecuatoriana, es multietnica, multicultural Bueno, tiene más de 50 años ya de vigencia mamá negra del mes de noviembre Son casi 53 años si no me equivoco En que los latacungueños fuimos haciendo crecer esta fiesta que era simplemente local Era barrial de unidad de los amigos de barrio por las fiestas de latacunga Hasta llegar a esto que ahora es reconocido dentro del folclor universal El propio gobierno nacional se vio obligado en el año 2005 Por recomendación de Naciones Unidas, de la UNESCO Y algunos otros organismos internacionales especializados en materia cultural A declarar el patrimonio cultural intangible de la República del Ecuador Y obviamente eso hace que los latacungueños Ahora y siempre tengamos que ir cumpliendo una serie de normativa Que va dictando el Estado ecuatoriano Y el gobierno local, el municipio a cargo del cual está el comité de fiestas y de mamá negra Para que nosotros sigamos inculcando en los niños, en las personas jóvenes Y obviamente recalcando a las personas adultas En la necesidad de que sigamos identificándonos con esta fiesta mayor de latacunga que es la mamá negra Los personajes principales de la comparsa son cinco El abanderado, el ángel de la estrella, el rey moro, el capitán Y obviamente el personaje principal de la comparsa que está representado por mamá negra Que es un hombre designado por la ciudadanía latacungueña Y que tiene que disfrazarse de mujer negra En la mamá negra de septiembre la característica es que se usa careta Porque se guarda la identidad del personaje Esa es una de las características Pero en la mamá negra de noviembre hay un cambio sustancial Porque es una mamá negra ciudadana Casi casi de una elección popular Decisión del pueblo latacungueño Que los personajes tenemos que irnos ganándolo Día a día durante toda nuestra vida Y luego de un análisis de nuestra vida pública y de nuestra vida privada Y que hemos hecho por latacunga Y que podemos seguir haciendo por latacunga Entonces ya no necesitamos ponernos careta Sino que simplemente nos pintamos Porque ya estamos identificados Somos producto de una voluntad del pueblo Este es un vestido que tiene obviamente Mano de obra y materia prima latacungueña Que es lo que yo he exigido Es un blusón Un blusón de encajes Con piedritas que van adornando Y la falda La falda es de pliegues Y con dorado oro Está decorado con dorado oro Con piedras preciosas de la provincia De la parte esta De trópico De la maná Y esa zona tropical de la provincia de Cotopaxi Y lo fundamental del vestido No a más de que es un latacungueño El latacungueño El que lo está luciendo en esta mañana Es que es hecho en latacunga Por humanos latacungueñas Y eso es justamente parte del mensaje De la reactivación económica De nuestra ciudad Bueno Son 62 años de vida La mayor experiencia Que puede tener una persona ¿No? Han habido personas obviamente Que han tenido esta Esta honrosa designación Con menos edad Yo llego ya Con madurez absoluta Con conciencia De la aceptación Y la responsabilidad Que tiene para los latacungueños Esta honrosa resignación Que solo muy pocos Hemos tenido esa suerte Y obviamente pues Vamos a A vivir este presente ¿No? Como lo estamos haciendo Con la responsabilidad Que la filosofía Y la historia de Mama Negra Exige de De quienes Tenemos esta suerte De haber sido designados Y vamos obviamente A coadyuvar Con las autoridades De la ciudad Y de la provincia Y las autoridades nacionales Para proyectar Nuestro futuro Que esperemos Sea Conviviendo con el Cotopaxi Porque eso es lo que Nos ha faltado A los latacungueños Saber que el Cotopaxi Va a estar siempre allí Y que lo único Que tenemos nosotros Es que aprender A vivir con ese coloso Bueno La Mama Negra Es un personaje Al cual La ciudad de La Tacunga Le hace un alto reconocimiento Por su trabajo Por su ton de gente Y sobre todo Por el servicio Desinteresado En el caso de mi padre Yo solamente puedo decir Que me siento honrada De llevar Su apellido De ser Hija De la Mama Negra Y aspiro Y anhelo Que tanto Mis hermanas Como yo Y mi sobrina Victoria Podamos mantener Esta alta designación Que mi padre Ha recibido hoy Bueno Realmente para mi Es un orgullo Saber que La ciudad de La Tacunga Reconoce Toda la actividad Que mi padre Ha hecho Durante su trayectoria De vida El reconocimiento Que le hacen Los latacungueños Por su nobleza Por su servicio A esta ciudad Para mi Como hija Me llena De mucho orgullo Y mucha admiración Hacia mi padre Muy feliz Contenta Y agradecida Con todos Nuestros hermanos Latacungueños Por este reconocimiento Hermoso Y asimismo Por ese amor Tan grande Que nos han brindado Nuestros hermanos Latacungueños ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vean Esta quizá Es una muestra De la mixtura cultural Esto es una Viene desde lo precolombino Desde el homenaje A la madre tierra Porque es el solsticio De verano ¿No es cierto? El 21 de septiembre Que se mezcla Con la religión católica Pasando al 23 Por la virgen De las mercedes Que es la virgen morena La macarena Para los españoles Y cuando usted Ve de espaldas A la virgen De las mercedes En la iglesia De la merced Va a encontrar El volcán Cotopaxi Reflejado en la virgen L obedient La De macarena Cotopaxi Quá Gracias.